Hola, estamos en el nuevo año, el 2020 y hoy es aproximadamente el día 4 del mes. He decidido cambiar el tema de las dietas y ubicar el comer sano, leí en YouTube, vi y leí las propiedades del aguacate y sobre todo las semillas que tienen muchas propiedades. Esta semilla y hoy he decidido empezar a consumirla porque precisamente tenía una guardada, estaba esperando el mejor momento para utilizarla. Y esto que tiene esta primera membrana, hay que quitársela y posteriormente comenzar un rayado. No antes sin decirte que la semilla tiene 70% de las propiedades y sirve para el corazón, sirve para los problemas gástricos, para estimular el páncreas, también es un antioxidante, o sea, tiene múltiples características, 70% de las propiedades están en esta semilla. Ya vamos a ver cómo las procesamos. Ok, comenzamos retirándole la membrana, le dije que está aquí. Esta membrana, después que quitamos la membrana poco a poco, vamos a ver qué es lo que hacemos posteriormente. Una vez retirada la membrana de la semilla, es así como queda, libre de membrana. Y posteriormente vamos a comenzar con lo que se llamaría el rayado y vamos a utilizar para esto el rayo, el rayador que tú dispongas en tu casa. En este caso tenemos este. Bueno, antes que se cayera el teléfono, como estamos haciendo una grabación sin edición, dije que se procedió a rayar de esta manera. Se procedió a rayar de esta manera. Vamos a ver aquí. Lo que va a quedar en principio es una pasta como esta. La vamos a ver. Vamos a agarrar aquí el teléfono. Esta es la pasta. Ese es el color. Y vamos a observar. Si observamos, un ratito, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente cambia de ese color, que es un poco beige, crema, a otro tipo de color. Comienza un proceso de oxidación. Vamos a mover un poco acá el que está abajo. Y vemos cómo cambia de color. Se va oxidando poco a poco. Más o menos, va a quedar así. Como lo que está en este frasco. Luego que uno raya allí, almacena en un frasco. Y posteriormente, va a ser ingerido, como tú lo quieras, en jugos, en avena, en sopa, en pan, en pan con arepa, como tú lo quieres ingerir. Una cucharada le colocas y debe ser consumido dos veces al día. El sabor no es raro. Mucha gente había dicho que el sabor era amargo, pero luego lo he probado. Mira. Comienza todo lo que saca, tiene un sabor característico, pero luego que seca, su sabor tiene otro tipo de sabor. De manera que te invito a que lo hagas, que lo pruebes, y después verás los resultados. Me dirás. Chao.